¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este viernes 1 de julio. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información. Antes, como siempre, avanzamos algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Centro Cultural de la Villa acoge en medio de la emoción y la alegría la segunda gala Cartaya Orgullosa, para cerrar los actos que diseñó el Área de Igualdad del Ayuntamiento Cartallero. Un total de 32 niños y niñas de Cartaya se beneficiarán del programa Campisla, que provoca que estos menores vivan una escuela de verano de garantía alimentaria y acciones socioeducativas. El quinto circuito provincial de tenis, en categorías inferiores celebrado en Cartaya, deja un pozo de satisfacción por la calidad de los participantes y la exquisita organización. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo, comenzando porque el Centro Cultural de la Villa acoge en medio de la emoción y la alegría la segunda gala Cartaya Orgullosa, para cerrar los actos que diseñó el Área de Igualdad del Ayuntamiento, la bandera arcoiris y mensajes contundentes para reivindicar el respeto, la tolerancia y la apuesta por una sociedad libre, presiden unas jornadas que pone al municipio en el escaparate de la igualdad. Con mucha emoción y alegría se vivió en el Teatro Cartallero, el segundo pregón que se celebra en la localidad con motivo del Día del Orgullo. El acto, enmarcado en la segunda gala Cartaya Orgullosa y que contó con la asistencia de numeroso público, cerró dos semanas de actividades de apoyo al colectivo LGTBI, organizadas por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad y que han contado con gran respaldo y participación de la población cartallera. Desde las instituciones tenemos que apostar por una sociedad libre, diversa e inclusiva, donde vivamos todos y todas con respeto. Y esta Semana del Orgullo en Cartaya, que sigue haciendo historia en este sentido, contribuye a que así sea. Con estas palabras, la alcaldesa Pepa González Envallo comenzó su intervención en el histórico acto y ratificó el compromiso y el apoyo municipal al colectivo. Allí donde alguien lucha por su dignidad, por la igualdad, por ser libre, mirale a los ojos. Yo hoy quiero mirarle a los ojos a todas las personas que están en este teatro, porque todas y todos luchamos por lo mismo, por vivir en un pueblo diverso, en un pueblo donde el orgullo sea vivir con respeto y con dignidad. En la misma línea, la concejala de Igualdad, Consolación Benítez, recordó el carácter reivindicativo del orgullo. Una forma de celebrar, de visibilizar, pero también de recordar y agradecer a todas esas personas que lucharon para que hoy fuésemos un poquito más libres. Que el orgullo es una forma de celebrar y de resistirse. Es una forma de reivindicar y también de visibilizar. Para mostrárselo a todos aquellos y aquellas que han querido que estemos escondidos y escondidas. Otro de los momentos más emotivos en De La Gala fue el reconocimiento municipal a José Antonio Pérez de Pedraza, por su valentía, su coraje y su fuerza, y porque representa a aquellas personas que apostaron por la libertad en momentos en los que nuestro país no lo tenía, señaló la alcaldesa. Porque fortalecemos nuestra democracia, porque una sociedad verdaderamente democrática es la que es capaz de eliminar los comportamientos y actitudes intolerantes que siguen existiendo, y lo hemos visto hoy aquí en este escenario, en cualquier ámbito de nuestra vida. Agradecido con las personas de este pueblo que siempre han mostrado su cariño y su apoyo incondicional, José Antonio Pérez recibió emocionado el aplauso unánime del numeroso público que se dio cita en el Teatro Cartallero, en un acto con el que señaló González Envallo, seguimos avanzando para cumplir el sueño de vivir en una sociedad plenamente inclusiva y para fortalecer nuestra democracia. Un total de 32 niños y niñas de Cartaya se beneficiarán del programa Campisla, que provoca que estos menores vivan una escuela de verano de garantía alimentaria y acciones socioeducativas. Manos isleñas, el comedor social Nuestra Señora de Consolación, la Consejería de Igualdad y el Ayuntamiento de Cartaya, impulsores de la idea. A partir de ahora y durante los próximos dos meses, un total de 32 niños y niñas cartayeros de entre 6 y 12 años, participan en Campisla, un programa de escuela de verano de garantía alimentaria y acciones socioeducativas complementarias que ponen en marcha dos entidades solidarias, la Asociación Manos Isleñas y el comedor social de Cartaya, de la obra social de Nuestra Señora de Consolación, con el apoyo de dos administraciones, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Cartaya. Se trata de un proyecto de garantía alimentaria e inclusión social que contribuye a reducir las desigualdades y ofrece igualdad de oportunidades a niños y niñas a cuyas familias forman parte de los programas sociales de las distintas administraciones. Así lo ha destacado la alcaldesa Pepa González Envallo, que señaló que el objetivo es que ningún niño de Cartaya se quede sin la oportunidad de realizar actividades educativas y de ocio que les hagan disfrutar de un buen verano. Y sin la garantía alimentaria que este programa conlleva. Para nosotros es muy importante, desde el Ayuntamiento estamos trabajando en las escuelas de verano y esta es la segunda que vamos a poner en marcha para este verano, con el objetivo principal de que ningún niño de Cartaya se quede sin tener actividades a la cual acudir en verano. Yo agradecerle a la Asociación Isleña y al Comedor Social, como no, el trabajo tan magnífico que hacen dentro de este proyecto. Es un proyecto que sin ellos sería inviable llevarlo a cabo. El primer teniente de alcaldesa y concejal de Políticas Sociales, David Calderón, señaló que esta iniciativa que nace de la sinergia entre el movimiento asociativo y las administraciones, además han de garantizar una buena alimentación, facilita la integración social y hace posible que los niños y niñas de las familias más vulnerables tengan las mismas oportunidades. Esto es un proyecto muy interesante para la inclusión social a la escuela de verano y además es interesante porque se produce en sinergia entre el movimiento asociativo, el tercer sector, la Asociación Manos y Leña de Isla Cristina, el comedor social que está aquí en Manolo, el Ayuntamiento de Cartaya y la Junta de Andalucía, para facilitar la inclusión social de las familias vulnerables de los niños y niñas entre 6 y 12 años, haciendo algo que todo el mundo va a entender, facilitando oportunidades a los niños y niñas de las familias más vulnerables. ¿Oportunidades de qué tipo? Educación en valores, educación en la gestión del ocio y el tiempo libre. Los responsables municipales agradecieron la implicación de las dos entidades solidarias que desarrollan la iniciativa, en cuya representación asistieron la directora de la Asociación Manos y Leñas, Pilar Gómez Reina. Las escuelas de verano este año, en el 2022, tanto aquí en Cartaya como en Isla Cristina, vamos a dar asistencia a 72 niños. Como contamos ahora mismo aquí, tanto con el delegado como con el teniente alcalde de Asuntos Sociales y con Pepa la alcaldesa, yo quiero lanzar un reto a los tres porque para nosotros lo importante es que este año se haga esta escuela de verano y que para el año que viene podamos ampliar tanto el número de plazas como la edad de los niños. El responsable del comedor social de Cartaya, Manuel Pérez en Bertrán, se mostró feliz por la iniciativa. Solamente decir que tuve un encuentro con el delegado aquí en el ayuntamiento y se comprometió a una cosa que me dijo, las palabras no se me olvidan. En política no hay 100%, pero 99% de que hay una escuela este año, así que darle las gracias. Y nosotros desde aquí hemos trabajado duro para llegar a este momento y esto es muy agradecido, sobre todo los niños de Cartaya, van a poder disfrutar, como bien dice David, no solo de darle un poco de refuerzo educativo, sino de unas excursiones que les gustará mucho y en eso tenemos experiencia aquí con el aula de campamento que hicimos cuatro años, así que disfruten ello y verá cómo es un éxito y el año que viene, si Dios quiere, duplicaremos a lo mejor las escuelas. También pusieron el acento en la colaboración del delegado de Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Antonio Conde, que se mostró muy satisfecho de que los niños y niñas de Cartaya puedan disfrutar de esta experiencia y tener este apoyo extraescolar. Posibilitar que los niños de Cartaya tuvieran esta experiencia que es importantísima para ellos y cuando hicimos una de las visitas que hice aquí al comedor decía Manolo, este verano tenemos que montar una escuela de verano aquí y la vamos a montar. Y bueno, hoy constatamos ese hecho de que tenemos esta escuela de verano que va a estar durante dos meses atendiendo a estos chicos de aquí de Cartaya. Así pues, ya está en marcha el programa Campisla, la escuela de verano que acogerá a 32 niños y niñas de Cartaya de entre 6 y 12 años. El quinto circuito provincial de tenis en categorías inferiores celebrado en Cartaya deja un pozo de satisfacción por la calidad de los participantes y la exquisita organización. El circuito provincial de tenis se cerró en medio del éxito de participación. Más de medio centenar de jóvenes deportistas en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete han participado en una prueba que ya es referente a nivel provincial y comunitario. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Cartaya, Israel Medina, felicitó a todos los participantes así como al delegado de la Federación Uvense de Tenis, que además es monitor de la Escuela de Tenis de Cartaya, Fran Ibáñez, por contar con las instalaciones del Complejo Deportivo Cartallero para llevar a cabo este importante evento. Leila Cerpa se proclamó campeona del circuito en categoría Benjamín Femenino y Roberto Bellido en la categoría Masculina, mientras Cristina Quintero se adjudicó el torneo celebrado en Cartaya y Violeta Parrilla salió campeona de la general en la categoría Alevín Femenino. En Alevín Masculino se alzó con el título Alessander Leifer, con Álvaro Ventura en lo más alto del circuito. Iona María Dinu ganó en Cartaya en Infantil Cadete Femenino y también se adjudicó la general, mientras que Víctor Mora ganó en la categoría Masculina. La Academia Municipal de Baile de Cartaya llena el teatro en el primer día de actuaciones. Hoy, a las 9 de la noche, segunda entrega en lo que será el broche de oro a un año espectacular en todos los sentidos. La Academia Municipal de Baile de Cartaya deleitó al público en su primer día de actuación en el Centro Cultural de la Villa, que se llenó, tal cual se esperaba, para disfrutar de uno de los acontecimientos más esperados del curso. La academia que dirige Charo Angulo sacó a relucir todo su repertorio en más de hora y media de actuación en las que pasó por el escenario alumnas y alumnos que durante todo el año han venido trabajando para que el espectáculo fuese de primer nivel. Hoy viernes, a la misma hora, las 9 de la noche, segunda entrega en el mismo escenario, con las entradas a dos euros y hasta completar aforo. El Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cartaya apertura el plazo de inscripción para los cursos de carretillero y albañilería, con una duración de 20 horas. Este plazo finaliza el próximo 7 de julio. El Ayuntamiento de Cartaya, a través del Área de Desarrollo Local, Empleo y Formación, comunica que queda aperturado el plazo de inscripción para los cursos de carretillero y albañilería, de 20 horas cada uno, desde hoy hasta el próximo 7 de julio. Ambos cursos se impartirán en horario de mañana y las plazas se dispondrán por riguroso orden en la entrega de las solicitudes. De esta forma, el Ayuntamiento de Cartaya sigue apostando por la formación para facilitar el empleo a la ciudadanía. Los cursos, como siempre, se llevarán a cabo en la sede de la ULOPA. El Ayuntamiento de Cartaya hizo la bandera azul en las playas del Caño de la Culata y San Miguel. Los responsables públicos destacan el trabajo bien hecho y afirman que Cartaya ofrece un turismo accesible, sostenible y de máxima calidad. El Ayuntamiento de Cartaya ha izado la bandera de las playas del Caño de la Culata y San Miguel, en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa Pepa González Zemballó, los 12 primeros tenientes de alcaldesa David C. Calderón e Israel Medina y la delegada territorial de turismo en funciones María Ángeles Muriel. Se trata de dos de los cuatro distintivos con los que la asociación ADEAC ha reconocido el litoral cartallero en su conjunto, a los que se suma la bandera azul de la Asociación Deportiva Náutica de Nuevo Portil y el reconocimiento Sendero Azul del Sendero Botánico del Caño de la Culata. Junto a ellos luce también las dos en banderas ecoplayas en de Nuevo Portil y San Miguel, que se suman al distintivo de calidad Sixte y la Q de calidad turística de la oficina de turismo ubicada en El Rompido. La alcaldesa Pepa González Zemballó ha destacado que estos en distintivo se ponen en valor el trabajo que estamos haciendo desde la sostenibilidad en nuestras playas, para que ciudadanos y visitantes puedan disfrutarlas este verano. Hoy nuevamente ponemos una insignia que viene a demostrar el trabajo a diario que se está haciendo desde la sostenibilidad en nuestras playas. Por ello quiero felicitar al concejal que lleva turismo y playas por el gran trabajo que estamos haciendo para que todos los ciudadanos y los visitantes de esta zona puedan disfrutar de la playa durante este verano. El primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo y playas, San David Calderón, ha resaltado que ponen de manifiesto que Cartagena pone el foco en la seguridad, calidad, accesibilidad y sostenibilidad, y en preservar sus playas y su patrimonio ambiental, situándose a la cabeza de la provincia de Huelva en distintivos de calidad turística. El municipio de Cartagena tiene tres banderas azules y una bandera sendero azul. Tenemos la bandera azul de Caño de la Culata, como sabéis, la bandera de San Miguel, tenemos la bandera azul de ADN Nuevo Portigli, tenemos la bandera azul sendero Caño de la Culata, además tenemos el sello de calidad SICTEZ y además tenemos otros distintivos de calidad que no son, desde luego, lo más importante, pero sí, sí que ponen luz sobre un asunto muy sencillo. Cartagena está haciendo las cosas bien respecto a la sostenibilidad, respecto a la calidad turística. Cartagena pone en el centro el desarrollo, el progreso, más que el crecimiento en vacío, Cartagena pone por delante, pone en el centro del foco a las playas, nada más, sin un tipo de artificio, de forma que sea sostenible, de forma que se preserve el patrimonio. La delegada de Turismo, María Ángeles Muriel, destacó que estas banderas azules que ondean en nuestras playas y puertos es signo de excelencia y fruto de nuestro firme compromiso por mejorar la calidad de nuestras playas. Pues un año más revalidamos esta bandera azul aquí en la playa del Caño de la Culata y también en la playa de San Miguel. Han sido este año 17 las banderas azules que van a ondear en nuestros puertos y en nuestras playas de Huelva y esto pues no es otra cosa que signo de esa excelencia en nuestras playas que se traducen en calidad, en seguridad, en sostenibilidad y en accesibilidad. Y esto también es producto de este firme compromiso por parte de la Consejería de Turismo por un sector que es tan importante para la economía de nuestra provincia de Huelva como es el sector de sol y playa. Desde la Consejería de Turismo hemos apostado por mejorar la calidad de nuestras playas no solo apostando por este tipo de distintivos que significan un gran reclamo para todos los viajeros que vienen sobre todo de fuera de nuestra frontera sino también por una apuesta firme en un tipo de ayudas, de subvenciones y mejora de calidad. Con estos distintivos, Cartagena Rompí de nuevo por Tile en su conjunto se pone de nuevo a la cabeza de la provincia de Huelva en reconocimientos por el trabajo bien hecho. La Hermandad del Rocío de Cartagena apura los plazos para la presentación de candidaturas a hermano o hermana mayor de cara a la romería de Pentecostés del próximo año. El plazo para la presentación de estas candidaturas finaliza el próximo 5 de julio. La Hermandad del Rocío de Cartagena ha emitido una nota informativa en la que manifiesta que el próximo día 5 de julio finaliza el plazo para la presentación de candidatura o candidaturas para hermana o hermano mayor de la hermandad de cara al Rocío del próximo año. La Hermandad del Rocío de Cartagena recuerda que para aspirar a ser hermano o hermano mayor es condición imprescindible ser hermano de la hermandad de pleno derecho, ser mayor de edad y que se haya cumplido la antigüedad de tres años y estar dispuestos a participar plenamente en la vida de la hermandad. Aquellas personas interesadas en optar al cargo de hermano mayor de la hermandad del Rocío de Cartagena deben ponerse en contacto con la secretaria de dicha hermandad y podrán obtener toda la información necesaria por lo que el teléfono que se habilita es el 605-061-021. Tenemos de plazo hasta el día 5 de julio para hacer la entrega de solicitudes a las personas que quieran optar a ser hermano o hermana mayor de la hermandad de Rocío de Cartagena para la romería del 2023. Los requisitos pues tienen que ser hermano de pleno derecho lógicamente, hermano de pleno derecho consiste en estar en regla con la hermandad y tener una antigüedad mínima de tres años como hermano y lógicamente pues estar al día en las cuotas y todo lo demás. Luego también requisitos pues estar bautizado, confirmado y si está casado por la iglesia hay que presentar un certificado de matrimonio. Realmente si no está casado por la iglesia no cumpliría los requisitos básicos para poder ser aprobada esa candidatura. A modo de recordatorio también tenemos que decir que la Plaza Redonda de Cartagena se vistió de arcoiris, de respeto y tolerancia, de igualdad. En definitiva, en la celebración del Día Internacional del Orgullo. Numerosos ciudadanos y ciudadanas, muchos de ellos representantes del colectivo LGTBI de asociaciones o a título individual, se han sumado con su presencia y con sus aplausos al acto institucional de apoyo al colectivo que ha organizado el área de igualdad del Ayuntamiento de Cartagena en la Plaza Redonda para celebrar el Día Internacional del Orgullo. La alcaldesa Pepa González en Bayón, la tercera teniente de alcaldesa y concejana de Igualdad de Consolación Benítez y una representante del colectivo, Ana Martín, han dado lectura a un manifiesto institucional en el que se ha subrayado la necesidad de trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad y de reivindicar la diversidad y los derechos humanos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Se ha avanzado, pero se necesita seguir en el empeño y eso requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Hay que denunciar la homofobia incluso si se presenta como diversión inocua o como un trato cultural aceptado. Es discriminación y debemos, como agentes responsables, luchar contra ella y empeñarnos en lograr ciudades libres e igualitarias. Desde las instituciones debemos asegurar la igualdad efectiva de todas las personas LGTBI y sus familias, como elemento esencial de una buena convivencia para el progreso y el desarrollo social. Es nuestra obligación frenar los discursos del odio que desde algún tiempo se vienen escuchando, haciendo de muro para concienciar a la sociedad para que todas las personas, sin importar su identidad u orientación sexual, puedan ejercer sin miedo y con respeto todas las facultades y derechos que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Este día, señalado la regidora local, no se recuerda la importancia de seguir construyendo sociedades más tolerantes y que convivan en diversidad. Es, ha destacado González Envallo, una jornada para seguir movilizándose por una sociedad diversa y respetuosa con las en diversidades de género, capaces de erradicar el odio y las en discriminaciones, para seguir profundizando en la democracia y sus enderechos. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna. Los derechos del colectivo LGTBI son y serán siempre derechos humanos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. El próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional de Lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales, transgéneros e intersexuales, que se conmemora en todo el mundo por los hechos que acaigieron el 28 de junio de 1969 en el Paz Stonewall de Nueva York. Aquello fue una redada de la policía para meter en la cárcel a todos los homosexuales. Todas las personas que estaban en ese Paz se rebelaron contra la policía y dio origen a lo que hoy llamamos el Día del Orgullo. Lograr ciudades libres e igualitarias es uno de los retos en de futuro que debemos impulsar desde la Administración local. Ha resaltado Consolación Benítez, que ha concluido con el compromiso municipal de sumarnos a la defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y o de género. Nos corresponde hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que hemos logrado. La Ley de Matrimonio Igualitario, que ha ayudado a visibilizar la diversidad sexual. Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género. Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transsexuales de Andalucía. Ley para Garantizar los Derechos, la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familiares en Andalucía. Ley 2 barra 2021 de 7 de junio de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. Anteproyecto de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Sobre lo que hemos hecho mal, todo el colectivo de personas cis con las personas trans. Ellas, que son quienes empezaron esta lucha y hemos elegido darlas de lado, con las mujeres lesbianas a las que no dejamos de tratar de forma machista o a las personas bisexuales a quienes nos dejamos de invisibilizar. Tras la lectura de un manifiesto, numerosos figurantes entre miembros del colectivo y trabajadores municipales han protagonizado en la Plaza Redonda la performa Mariposas en el Mar, dirigida por Raquel Martín y que ha contado con la colaboración musical de María Barrios y la voz de Ali Morales. El acto se enmarca en el conjunto de actividades que se viene desarrollando en la localidad desde el pasado día 20 de junio para conmemorar la celebración del Día Internacional del Orgullo y en apoyo al colectivo. También tenemos que destacar que el Castillo de los Zúñiga acoge el próximo viernes 8 de julio el espectáculo Tributo a Jarabe de Palo que llevará a cabo el coro de voces rubato compuesto por artistas de Cartaya. La cita musical comenzará a las 10 de la noche y las entradas se ponen a la venta al precio de 5 euros. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Cartaya ha preparado una programación extraordinariamente completa de cara a la época estival con actividades para todos los gustos y edades que irá presentando en los próximos días. Y una de ellas se llevará a cabo en el Castillo de los Zúñiga el viernes, el día 8 de julio, a las 10 de la noche. El emblemático espacio escénico acogerá un tributo a Jarabe de Palo a cargo del coro de voces rubato que llevan mucho tiempo preparando una actuación que se antoja espectacular por los detalles que la componen comenzando por los artistas implicados así como por los contenidos que rodean la actuación. Ver el tributo a Jarabe de Palo donde Rubato interpretará un amplio repertorio de las canciones más emblemáticas en del grupo que encabezó Pau Donés costará 5 euros y 3 a todas aquellas personas que tengan carné cultural. Sigue el espectáculo cada día en el Parque del Almendral que se ha convertido en un reclamo turístico de primer orden después de que el Ayuntamiento de Cartaya decidiese llenarlo de magia con algunas de las figuras más representativas de Disney. La visita al Parque del Almendral de Cartaya se ha convertido en un auténtico viaje por un mundo de fantasía. Los protagonistas de los cuentos infantiles en De Siempre y también de los últimos tiempos han tomado el espacio verde y se han convertido en su principal atractivo objetivo de selfies y fotografías para todos los visitantes. Y es que la sorpresa es mayúscula sobre todo para los más pequeños cuando se encuentran con Caperocita Roja y el Lobo Feroz a sólo unos metros en De Los Tres Cerditos, de Alicia y los personajes en Del País en De Las Maravillas o de Blancanieves y Los Siete Enenitos. Intentando robarle ese protagonismo, La Ratita Presumida acapara casi todos los flashes, vigilada desde cerca por un gran David Young, la figura de mayor tamaño, situada a los pies en De La Fuente, como no podía ser de otra forma para el gran personaje de Los Piratas en Del Caribe. El Duende de la Lectura, para que nadie olvide ni por un momento la importancia de seguir siempre leyendo libros, vigilan desde el templete que todos y todas disfruten también de Tintín, Milú y el Capitán Hado, las brujas de Hansel y Gretel, Mowgli y Balú, los Pitufos y los Simpson. Todas sus figuras de poliestileno expandido, recubierto con fibra de vidrio y resina de poliéster, dan forma al proyecto Un Verano de Cuentos, con el que el Ayuntamiento de Cartaya, ha señalado la alcaldesa Pepa González Envallo, quiere hacer un regalo a nuestros niños y niñas, que se han esforzado mucho durante el curso, y dar respuesta a una demanda que nos han trasladado ellos mismos, cuando hemos visitado los centros escolares. Estamos aquí muy contentos, este equipo de gobierno, porque hemos puesto en marcha este proyecto, que hemos estado gestándolo antes de primavera, porque queríamos hacerle un regalo a los niños y a las niñas de Cartaya, para compensarle por el trabajo que han hecho durante todo el invierno, y también porque ellos fueron los protagonistas, los que mejor se comportaron en la época en la que estuvimos todo el mundo encerrados. Entonces era una manera de compensarle por el trabajo acaecido durante todo el invierno, y el invierno pasado que fue un poco más duro. Si recordáis, no hace muchos meses estuvimos en el colegio Concepción Arenal, con los niños y las niñas de sexto, en la que nos hicieron muchas propuestas para el pueblo, y alguna de ellas era embellecer nuestros parques, meterle temáticas, y bueno, pues que vea que cuando a la alcaldesa, o a alguna de los concejales, se le dan propuestas, pues este equipo de gobierno se pone en marcha, y al final terminan siendo una realidad. La regidora local, acompañada de una amplia representación de su equipo de gobierno, destacó la implicación de varias áreas municipales en la iniciativa, y sobre todo, nuestro objetivo de embellecer nuestro pueblo, de poner en marcha iniciativas que respondan a las demandas de la ciudadanía, y que mejoren su calidad de vida, y los servicios públicos que reciben. Lo apuntábamos al inicio de la semana, que el Servicio Municipal de Deportes pone en marcha un nuevo campus de verano, que alcanzará del 4 de julio al 12 de agosto. Va destinado a niños y niñas de entre 3 y 10 años, y se ofertan un centenar de plazas. Ya está abierto al plazo de inscripción del campus de verano 2022, que pone en marcha el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya, oferta un centenar de plazas para niños y niñas de entre 3 y 10 años, nacidos entre el 2012 y 2018, y que este año, según ha destacado la alcaldesa, Pepa González de Bayo, y el segundo teniente de alcaldesa y concejano de deportes, Israel Medina, presenten importantes mejoras para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, señaló la regidora local. Presentamos el campus de verano, un campus muy deseado y muy demandado por las familias cartalleras, sobre todo aquellos padres y madres que trabajan durante el verano, y que nos solicitan que hagamos actividades deportivas, principalmente para tener a estos niños en un espacio matinal en el que van a aprender, y además van a aprender de una manera divertida y en valores deportivos. Yo creo que es fundamental poner en marcha este servicio público, que lo vamos a dar para niños entre 6 y 10 años, y que bueno, que el deporte ha recogido esa demanda que teníamos de la ciudadanía de Cartaya, y que ya muchas personas nos están preguntando por este campus de verano que ponemos en marcha, gracias a este equipo técnico de deporte, que funciona tan bien, que vemos que cada semana vamos trabajando por mejorar todas aquellas actividades, por llegar a todas las disciplinas deportivas. La primera de ellas, de esta comedina, es que el campus vuelve a ser, en esta edición, un servicio público que se apoya en una plantilla estable y amplia de monitores, y que ofrece diferentes modalidades deportivas, talleres y juegos, que tendrán como escenario todas en las instalaciones municipales, incluida la piscina cubierta. Otra vez traemos este campamento, pero este año traemos bastantes mejoras, porque hacemos una apuesta firme, porque tenemos una plantilla estable y tenemos una plantilla de monitores deportivos, que son la envidia de otros municipios, y que nosotros ponemos siempre en valor, y es fundamental. Es una demanda que tenían los ciudadanos, el año pasado tuvimos que dar un campamento, con una empresa privada, pero este año va a ser un campamento totalmente público, va a ser un servicio público, porque creemos que es una necesidad y una demanda de los ciudadanos, y aquí estamos, tenemos que estar para cumplir con esas demandas de nuestros ciudadanos de Cartaya. El campus que se desarrolla de lunes a viernes, del 4 de julio al 12 de agosto, cuenta con un aula matinal de 8 a 9 horas de la mañana, y el desarrollo de actividades será de 9 a 14 horas de la tarde. Las familias interesadas podrán formalizar su inscripción desde hoy martes en las oficinas municipales, ubicadas en la piscina, en el complejo deportivo. Además, la oferta deportiva municipal se verá ampliada durante el verano, con varios campus de tecnificación deportiva, fruto de la colaboración público y privada, que se desarrollarán de una forma más específica durante el periodo estival. También tenemos que decir que el Ayuntamiento de Cartaya retoma la iniciativa para recuperar el concurso para el cartel anunciador de la próxima feria de octubre y fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Con todo, se pretende fomentar la participación ciudadana y el ganador se adjudicará un premio de 1.000 euros. La próxima edición de la Feria de Octubre de Cartaya y las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario han iniciado ya la cuenta atrás con la publicación de las bases del concurso del cartel anunciador de las mismas. El Ayuntamiento de Cartaya retoma esta iniciativa con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y abrir la posibilidad a todos y a todas. Así lo ha señalado la alcaldesa Pepa González Bayo, que ha destacado el objetivo municipal de engrandecer y potenciar aún más nuestras fiestas patronales y nuestra feria, que es emblema de nuestro pueblo y que es, sin duda, una de las más importantes de la provincia. Ya estamos trabajando en ello, principalmente las áreas municipales de cultura, ferias y festejos, señala y ya están publicadas las bases del concurso en el tablón de anuncio físico y digital del Ayuntamiento de Cartaya. Estas bases establecen un premio de 1.000 euros para la obra ganadora. Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años que quieran hacerlo, pudiendo presentar cada persona una obra digital e inédita. Los trabajos podrán presentarse en el Departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y el plazo de presentación finaliza el 14 de julio. Los originales deberán presentarse sin firma del autor y acompañados de un sobre cerrado que contenga en su interior los datos y firma del mismo. La celebración de las fiestas de octubre debe centrar la temática de unos trabajos que puedan realizarse mediante cualquier técnica o proceso pictórico y que debe presentarse en soporte rígido, con unas medidas de 60 por 80 centímetros y en sentido vertical. Vamos seguidamente con las noticias más de ámbito provincial y tenemos que comenzar hablando de que hay excelentes previsiones de ocupación hotelera para Huelva y su provincia de cara a estos meses de verano. Según la Asociación Provincial de Hoteleros, Huelva superará el 80% de ocupación en los meses de julio y agosto. Los hoteles de Huelva estarán ocupados en más de un 80% durante los meses de julio y agosto. Es un dato más que positivo y esperanzador después del negro pasado de la pandemia de la que todavía el sector turístico se está recuperando, ya que tiene un largo camino por delante para volver a estar, como en 2019, que vivió su edad dorada en la provincia onubense. La previsión de ocupación de julio está en estos momentos en un 82,53% y en el mes de agosto en un 81,84%. Ya en septiembre la previsión desciende a un 62,3%, aunque todo esto puede mejorar gracias a las reservas de última hora que mantienen una línea positiva y de incremento en el sector hotelero onubense. Estos son los resultados de un análisis periódico que realiza la Asociación Provincial de Hoteleros, miembro del Círculo Empresarial de Turismo. Duplicar esfuerzos y coordinar acciones, claves ante la realidad demoledora de la violencia de género. La presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ratifica el compromiso de la institución en las sextas jornadas formativas en violencia de género. Casi 400 personas se han dado cita en las sextas jornadas formativas en violencia de género, organizadas por la Diputación de Huelva y celebradas en el Foro Iberoamericano de la Rábida. La presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, ha inaugurado este encuentro que responde a un compromiso firme por la formación específica en materia de violencia de género, una realidad demoledora que nos duele y ante la que tenemos que hacer algo. Según Limón, las instituciones públicas y la ciudadanía en general debemos seguir trabajando en esta misma línea, duplicando esfuerzos y coordinando acciones. La jornada, ha afirmado, vuelve a ser un punto de inflexión en las políticas por erradicar esta lacra social y supondrá académicamente un avance en el conocimiento de estrategias para la prevención y tratamiento de este comportamiento desigualitario, expresión máxima de una cultura basada en el patriarcado y en la hegemonía social del hombre sobre la mujer. Y en deporte, sorpresa en el Ayamonte por el anuncio de Alejandro Ceballos de que no continuará al frente del banquillo fronterizo la próxima temporada. El sevillano ha alegado motivos personales y el club lamenta profundamente su marcha. Por lo que respecta al Cartaya, el club ha anunciado la continuidad de Parra en la portería rojinegra, por lo que el club solo tendrá que fichar un portero para completar la nómina de guardametas de cara a la próxima campaña. Radio Cartaya Un día más vamos a viajar. Cuando las cosas se hacen con el corazón, salen bien. Y ese es nuestro principal objetivo con este programa. Seguro que ya nos estabas esperando, pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso. Es la una de la tarde, noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Allá va el chico, la pidecerpa, la vuelve a centrar, espérate de peligro, ahí está Pedrito Cárdenas, ¡el chipazo, gol! ¡Gol! Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la Plaza 60, Cartaya y en Avenida José Fariñas 67, Huelva. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural, capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya, informativo local. Presenta, Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Suben las temperaturas en la provincia de Huelva. Esta tarde se alcanzarán los 33 grados en Huelva Capital, en Isla Cristina y en Lepe. 27 en Punta Umbría, 34 en Ayamonte, Cartaya y Aracena. El cielo estará poco nuboso o despejado. Mañana sábado continuaremos con ambientes soleados, solo nubes bajas, en las horas centrales del día, en el condado. Las temperaturas, con pocos cambios, pueden subir ligeramente las mínimas, y bajarán un poco las temperaturas diurnas en el suroeste de la provincia. Mínimas en torno a los 18-19 grados y máxima de 33 en Aracena, 31 en Huelva, 26 en Punta Umbría. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos definitivamente cerrando este informativo, pero antes de firmar justamente debajo, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Centro Cultural de la Villa acoge en medio de la emoción y la alegría la segunda gala Cartaya Orgullosa, para cerrar los actos que diseñó el Área de Igualdad del Ayuntamiento Cartallero. Un total de 32 niños y niñas de Cartaya se beneficiarán del programa Campisla, que provoca que estos menores vivan una escuela de verano de garantía alimentaria y acciones socioeducativas. El quinto circuito provincial de tenis, en categorías inferiores, celebrado en Cartaya, deja un pozo de satisfacción por la calidad de los participantes y la exquisita organización. Es todo. Hasta aquí hemos llegado en el tiempo de información. Así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado. Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones. Hoy, como cada día, también ha sido un auténtico placer. Gracias por elegir la radio. Feliz fin de semana desde Cartaya. Buenas tardes. ¡Gracias!